Continuamos con más información. El emir de Qatar, Tamim Bin Hama Al-Tani, se reunió con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elisabeth Cabezas. En este encuentro estuvieron presentes también varios asambleístas del Consejo de Administración Legislativa que expresaron su deseo para que inversiones del país árabe lleguen pronto a Ecuador con el objetivo de generar empleo. Con alfombra roja, la asamblea recibió a líder árabe que emprendió un recorrido por Sudamérica y que este lunes llegó a Ecuador. En su segundo día de visita mantuvo un encuentro con la presidenta del Legislativo, quien contó que generan expectativa los convenios suscritos entre el gobierno ecuatoriano y el qatarí. Esperamos que dichas inversiones se puedan ver reflejadas de una manera pronta en beneficio de los ecuatorianos. Integrantes del Consejo de Administración Legislativa que participaron de esta cita pudieron intervenir para resaltar el fortalecimiento de las relaciones de ambas naciones a través de acuerdos en distintas áreas. Serán conocidos por esta asamblea nacional y no solamente que serán ratificados. Que de la relación que exista entre ustedes y nosotros, los dos pueblos puedan beneficiarse y particularmente el pueblo ecuatoriano. Aquí se recordó que la asamblea en días pasados aprobó la ley de fomento productivo con incentivos para inversiones privadas y extranjeras. Por su parte, el emir agradeció la hospitalidad brindada y también manifestó estar confiado y deseoso de que Ecuador y Qatar sigan robusteciendo sus lazos. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.